Oye, ni Selena Gómez publicó estas fotografías en redes sociales y minutos más tarde decidió eliminarlas. La verdad es que se ve espectacular. Sabemos que ella últimamente se ha aceptado muchísimo, ha dado muchos mensajes acerca de que ya no tiene la figura que tenía antes, pero que su nueva figura la quiere, la ama y la presume. Lo que sí se nos hizo raro es que las borrara, pero ya saben que en las redes todos tenemos la manera de copiar y compartir estas fotografías. Se ve bastante, bastante bien, ni Selena Gómez.